Siente la emoción de Hola con Cayetano Rivera y Eva González, una relación que se confirma todo sobre esta nueva e inesperada pareja Bertín Osborne en su casa de Sevilla Julio Iglesias canta junto a su hijo Julio Entrevista exclusiva con Ana Obregón donde cuenta que cuando se casó Alessandro Lecchio se sintió como Julia Roberts en la boda de mi mejor amigo Junior sin sus hijos, emocionado en el homenaje a Rocío Durcal y mucho más solo en Hola ¡Disfrútala!